La luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna. Escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadava Riviera y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial y mercados. Un tema que al parecer es bastante incipiente acá en Argentina. Para esta charla me acompaña hoy Sebastián Martirón, miembro del equipo. ¿Cómo estás, Sebastián? María, todo bien. Y el invitado muy especial del día de hoy se llama Juan Pablo Braña. Es cofundador de iCapital y desarrollador Quant. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por haber venido a grabar este podcast. No, por supuesto. Y gracias a ustedes por invitarlo. Bueno, lo primero que te quería preguntar es un tanto personal. Te quería preguntar qué te llevó a especializarte en estas disciplinas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning. Porque de acá a Argentina suenan un poco como de ciencia ficción, por eso te lo pregunto. Bueno, voy a contar la verdad. En mis épocas de estudiantes, que esto ahora sí es en 1997 más o menos, empecé estudiando física en la universidad y viendo en 1999 la película Pi, no sé si alguno la ubicará, es una película en blanco y negro, ahí la ubicará. Es una película en blanco y negro, que es de un matemático que trata de encontrar patrones en los decimales del número Pi y teóricamente ahí estaban predicciones de los mercados. Y desde esa época dije, esto es lo mío. O sea, viendo esa película, siempre me habían atraído los mercados y todo, pero nunca había visto la parte dura de la matemática correlacionada con los mercados. Y ya desde ese año, me acuerdo, en 1999, con una computadora muy, pero muy precaria, tratando de hacer los primeros modelos matemáticos. Tratando de predecir los mercados. Así que esa es más o menos la historia personal de cómo uní lo que estaba estudiando, que era física y matemática. ¿La terminaste la carrera de física, no? Nunca terminé la carrera. De física salte a matemática, porque me di cuenta que la parte dura de las ciencias exactas era la que realmente me atraía. Y no, hice casi cuatro años y pico, me quedaron tres o cuatro materias que me negué rotundamente a terminarlas. Ah, a terminarlas. Sí. ¿Pero vos buscas predecir el mercado? O sea, ¿la función es buscar predecir? Todo lo que hacemos con inteligencia artificial y machine learning son modelos estadísticos que intentan predecir de alguna forma. No con el 100%, porque eso, las certezas, es una palabra prohibida, tanto en matemática como... Si bien es una ciencia exacta, lo que es exacto es el procedimiento, no el resultado. El resultado generalmente es un resultado probabilístico. Así que, sí, lo que nosotros tratamos de alguna manera es generar modelos basados siempre en series históricas que intentan predecir de alguna manera los comportamientos. Claro. Y nos contás un poco la historia de, o sea, el nacimiento de la compañía Day Capital, ¿cómo fue? Porque tengo entendido que es muy multidisciplinario el grupo. Exactamente. El comienzo fue como casi todos los comienzos de las startups, tanto en Argentina como en el mundo. Es casi un copy-paste de este procedimiento, que es empezar en el mundo académico. Nosotros empezamos... Ahí se conocieron, decís. Claro. Hace ocho años aproximadamente, en la Universidad Abierta Interamericana, montamos un proyecto de investigación, que creo que fue uno de los primeros en Argentina, sin dudas, de finanzas cuantitativas, donde era un grupo interdisciplinar entre gente de ciencias exactas, matemáticos, la UAI tiene la licenciatura en matemática, ingenieros de software, o sea, que eran los que nos ayudaban a programar, y lingüistas. O sea, esa combinatoria fue bastante... ¿Evitaste los traders? Definitivamente. ¿Por eso? Definitivamente. ¿Directamente la ciencia y evitas a... no le das ni siquiera a la psicología o a lo que pueda... Tal cual. Tal cual. De hecho, para nosotros, siempre lo digo, para nosotros son números que pasan, con los cuales hacemos modelos. De hecho, muchos quants de Wall Street y todos no tienen ni idea de la parte financiera. No, no, sí. Muchos sí, porque hay muchas ramas quants. Ustedes, quants de research, el quant trader, por ejemplo. Hay algunos que sí, son quants que saben muchísimo de financiar. Pero otros que hacen modelos matemáticos, predictivos, que se abstraen totalmente de la disciplina financiera en sí mismo. Claro. Y en el caso de la lingüista, ¿cuál es el aporte, digamos? Bueno, nuestra teoría era... Los algoritmos nuestros comparten todo lo que es el análisis técnico. Los modelos predictivos tratamos de hacerlo con la parte dura de las finanzas, pero sin ningún tipo de dudas, las noticias y demás mueven los mercados mucho más que un indicador financiero. Entonces, la hipótesis que nosotros sacamos hace ocho años, queríamos ver cuál era la repercusión de las noticias financieras en tiempo real. Ni bien se producía un tuit o ni bien se producía una noticia, cómo impactaba en el valor de las acciones. Entonces, con las lingüistas empezamos a entrenar modelos que leyendo las noticias tenían la capacidad de determinar si esa noticia, ese texto era positivo o negativo. Tiene una carga, qué carga sentimental tenía de alguna forma. Y combinando un híbrido técnico más este fundamental de noticias, es cuándo tomaba la decisión final de compra y venta. Y cómo hacés para evitar la dirección, digamos, que te vendan una noticia que sabés que va en contra de lo que vos querés hacer, pero está direccionada. ¿Cómo hacés para...? Una persona se da cuenta, a veces no, pero la mayoría no, pero ¿cómo con una máquina lo puede...? Bueno, esto que vos estás preguntando fue incluso un problema bastante grande que teníamos, porque nosotros empezamos, es obvio, esto es positivo y esto es negativo. Y después nos empezamos a dar cuenta que no era tan obvio. Entonces empezamos a armar una comunidad de confianza y les empezamos a encontrar, che, ¿para vos esto es positivo o negativo? Y nos empezamos a dar cuenta que para los mismos humanos había un grupo que te decía, esto va a repercutir positivo. Y otro que te decía, esto va a repercutir negativo. Ah, claro. Así que nos empezamos a dar cuenta que para el mismo humano no siempre era trivial si esto tenía carga positiva o negativa. Te voy a un ejemplo muy, pero muy sencillo de lo que nos pasó con un modelo de entrenamiento que teníamos. Que salió un titular muy grande que decía, YPF sube las naftas 6%, por ejemplo. Y todos empezaron en Twitter, en la comunidad, a hablar pestes de YPF. O sea, a protestar porque subían las naftas. Todos tipos de insultos que ni siquiera conocíamos que existían esos insultos. Así que la carga negativa fue terrorífica. YPF subió como el 7%. ¿Está bien? Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar con la parte lingüística mucho más duro. O sea, que el lenguaje sea negativo no significa que la repercusión vaya a ser negativa. Entonces fue un trabajo... De hecho, llevaba 8 años ese proyecto y seguimos publicando investigaciones. Es un proyecto que sigue 100% activo. Pero, o sea, ¿en el porcentaje? ¿Qué porcentaje le pones a una noticia, a un balance de análisis técnico o al análisis cuantitativo? O sea, vos tenés como una pelota... Sí. ¿Y qué porcentaje le pones a cada uno? Perfecto. O si es siempre fijo, va cambiando... Esa es justamente la respuesta. De hecho, es mucho más complejo que eso. Porque hay títulos que se mueven con una lógica y títulos que se mueven con otra lógica. Por ejemplo, qué sé yo, Apple lo mueven muchísimo más las noticias que por ahí los indicadores de un balance. Y hay otras empresas, por ejemplo, Cementera, que nos hemos topado, que van mucho más por el lado técnico que por el lado de las noticias. Por ahí hay una mala noticia y no mueven nada. Entonces, todas esas cosas son las que se retroalimentan. Por eso decimos que hoy por hoy se necesita una inteligencia artificial para que pueda gestionar todo eso. ¿Pero vos tenés un seguimiento de 9000 papeles? No, lo ideal sería llegar al potencial en Estados Unidos. Solo son 9000 papeles. El algoritmo que nosotros estamos trabajando ahora, que está en una versión beta, lo estamos probando con dos bancos españoles, ya es un algoritmo global, que no para nunca. Es Estados Unidos, Europa y Asia. O sea, está barra de todo el tiempo. A las 24 horas, claro. Son pocas horas de sueño porque si bien confiamos en el algoritmo, a las 4 de la mañana estoy mirando el mercado español a ver qué está pasando. Y después el asiático y después el norteamericano. ¿Y el sistema siempre mismo para los tres mercados? Eso es lo que estamos tratando de calibrar. Y una de las cosas es justamente lo que vos preguntabas. Nos fuimos dando cuenta que para algunos títulos pesaba más lo sentimental que lo técnico, para otros más lo técnico que lo sentimental, para otros los balances sí, otros los balances no pasa nada. ¿Y eso a mano, digamos, lo hacen sobre cada título? Esa es una excelente pregunta. Que, de hecho, hemos tenido bastantes conflictos con clientes del pasado que creían que por ser automático vos dejabas un sistema tradiendo y se olvidaban de los humanos. Que es lo que estábamos hablando hace un rato también y es un tema de discusión. Digo, estos algoritmos van a sacar del trabajo a la gente y no. No, se retroalimentan los perfiles de gente que trabaja con esto. O sea, el algoritmo nunca está solo. Claro, siempre se necesita un humano. Totalmente. Lo que uno intenta con los algoritmos es que encuentren un patrón que sería imposible para un humano encontrar los 9000 títulos. Pero si vos no lo entrenás... Con la rapidez de todo lo que tiene que procesar. Exactamente. Pero tampoco hace magia. O sea, si no tenés un equipo de gente que te esté dando tanto reglas de negocio como reglas técnicas y demás, el algoritmo por sí mismo tampoco hace maravilloso. Así que, no, esas preguntas que vos estás haciendo son claves porque es mucho, mucho trabajo humano. Bueno, sobre todo en estas disciplinas de inteligencia artificial que tenés que estar reentrenando los modelos. Claro. ¿Cómo hacés para seleccionar el histórico que vas a usar? Porque ese es otro problema. Ese es otro problema. Yo la crítica mía es mucho buscando más rentabilidad. Sí. Te cortan el historial a 10 años de mercado Google y vos, que usás 30 años, venís abajo y decís, este se lo van a poner en algún momento. Bueno. Pero, ¿cómo hacés? Nosotros hemos tenido la chance de participar en muchos eventos internacionales, en paneles y todo. Y en uno tuvimos un encuentro bastante... desencuentro, por decirlo, bastante claro, con el mismo JP Morgan. Que estuvieron los cuentes de JP Morgan que ellos decían que hacían super big data. Por ejemplo, barrían todas las redes sociales, barrían todos los documentos. Y hacían históricos a 30 años, por ejemplo. O a 50 años o todo lo que tenían. Nosotros dijimos, para nosotros es totalmente inverso. Para mí usar ventanas de tiempo tan grandes no sirve para nada. O sea, la dinámica del mercado hace 10 años o 5 años atrás no tiene nada que ver con la dinámica hoy por día. Sí, claro, con la de hoy. Y si vos barrés todas las redes sociales, es lleno de basura, fake news, ruido. O sea, nosotros trabajamos con comunidades de confianza muy reducidas. Que sabemos que hay gente que habla, que sabe lo que está diciendo. Solamente seguimos ese grupo de confianza. E intentamos trabajar con ventanas de entrenamiento mucho más chicas. La toma de información sigue siendo subjetiva. O sea, vos decidís, en base a también tu formación, a quién seguís, qué información tomás. También te podés equivocar. Totalmente. Y haces que corra todo un sistema mal por una mala decisión tuya. Mirá. O del grupo, digamos, no solo tuya. Voy a hacer un pequeño hincapié en un término técnico. Sí. El que no lo sigue, ignórenme un minuto nada más y después retomen, no se preocupe. Sí, sí, sí. En inteligencia artificial hay básicamente dos grandes modelos, que son los supervisados y los semisupervisados. En los supervisados siempre hay un humano. Un humano, claro. O un grupo de humanos, como en nuestro caso, totalmente multidisciplinario, que está entrenando a los modelos. Y los no supervisados, que por ejemplo son estos famosos algoritmos que aprendían a jugar al Goh, o que aprendían a jugar al ajedrez, que le ganan a los grandes campeones. Ah, sí. Esos son no supervisados. No supervisados. Uno tiene un algoritmo, empieza a hacer una prueba y error, literalmente una prueba y error, de millones o billones de operaciones por segundo, hasta que solo aprende. En finanzas hay una nueva disciplina que se está implementando mucho en este último año o dos años, que son las técnicas de Reinformal Learning, que están dejando que los algoritmos aprendan solos. Entonces, en base a lo que vos preguntabas, tenés los dos paradigmas. Tenés los humanos, que seleccionan desde comunidades de confianza, de redes sociales. Vos le cargas la información que después va a utilizar. Exactamente. Si la seleccionas vos. Y en otro vos dejás al algoritmo que aprenda. Obviamente le tenés que dar las fuentes de datos sobre los cuales aprender, porque tampoco es que uno lo conecta a internet y le va a entrar a internet. Claro, claro. Vos le das las fuentes de datos y tratas de aprender solo en base. Mientras opera, trata o... Se hace en simulación eso. Una vez que está bien, digamos, lo mandás a... Exactamente. Se hace en pay per trade. O sea, porque vos tenés tres stages, básicamente, en algoritmo y trading. Uno es hacer el backtesting. Cómo hubiese funcionado, que yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. En desacuerdo. Sí, sí. Hay algoritmos que hacen un extraordinario backtesting y los pones en producción y son un desastre. Y de la inversa. Por ahí el backtesting fue muy malo y por las condiciones de mercado actuales andan bien. Así que el backtesting, ojo que no siempre es... Pero, ¿cómo haces cuando...? Vos ahora estás en un mercado bull. Y es claramente bull hace diez años. Sí. ¿Cómo haces para...? Va, tú, pico. Claro, pero mayoritariamente es bull. Sí. ¿Cómo haces para saber si está corriendo bien? Porque hoy por hoy es bastante fácil. Sí. En un quiebre. En una baja o algo que te cambie. Porque yo cuando operaba muchas veces te decían, vos lo tenías que ir siguiendo. Sí. Si cambiaban las expectativas, cortalo. Sí. Y no lo dejes de operar más. Sí. Mirá, te digo cómo trabajan generalmente los fondos de inversión más grandes del mundo, más importantes. Incluso más medianos. No tienen por qué ser un JP Morgan, exactamente. Los equipos... Por eso yo te decía que hay muchos perfiles de cuentos. Uno de los perfiles de cuentos son los cuentos de research. Que los cuentos de research tienen baterías de algoritmos por más que no estén corriendo en este momento. Entonces, la tarea de un cuentos de research, por ejemplo, es identificar cómo está el mercado hoy. En base a cómo está el mercado hoy, se usa esta estrategia. Dejó de funcionar y automáticamente entra esta estrategia. O sea, por eso es capaz que en un hedge fund de Londres tenés 20 quants de research y 3 o 4 traders. Sí, sí. O sea, que los quants de research son justamente lo que vos estás diciendo. Están estudiando las condiciones de mercado y diciéndote, esto es para este momento. Entonces, son research históricos que se hicieron. O sea, vos tenés cargadas las 2, 3, 5, 10 operatorias, todas, y opera una o dos, lo que sea. Exactamente. Pero digamos, todas las tenés armadas. Exactamente. De hecho, hay veces... Demasiado trabajo. Por eso hoy por hoy, para entrar a un hedge fund importante de Wall Street, por ejemplo, te piden como mínimo dos masters. Uno que tengas un máster en Computer Science y un máster en alguna disciplina de exactas, o físico-matemática, generalmente. Claro. ¿Por qué? Porque les interesan los perfiles también de research. O sea, un quant tiene que tener todas esas hipótesis armadas. Y tiene que ser identificar qué está pasando en el mercado en este momento y cuál es la estrategia para este momento. Y ojo, es capaz que una estrategia funcione tres días y tenés que tirar la basura de dos años. Claro. Porque listo, el mercado dejó de tener esta hipótesis y la tenés que tirar. Claro. Y hablando de eso, lo que decías de cómo... O sea, lo que pide, digamos, un fondo para contratar a una persona. No sé qué... Me refiero a qué pensás de la educación acá en Argentina en finanzas. Vos lo ves muy atrasado. Atrasado. Parece que vos tenés mucha experiencia en el exterior. Claro. No, acá también. Porque nosotros, por ejemplo, en la Universidad Abierta Interamericana, fundamos la diplomatura en Data Science, que era Inteligencia Artificial para Finanza, hace casi ocho años o siete años. Así que venimos con eso... Claro, hace bastante. Hace bastante. Entonces, una de las grandes críticas que, por ejemplo, tenemos en la educación acá es que no está tan tangible con la industria. Claro, está como desconectada. Claro. Y nosotros, en una conferencia que fuimos en Wall Street, te decían... El cuant es justamente el punto bisagre entre la industria y la academia. O sea, tiene casi una pata en cada lado. Ah, claro. O sea, justamente esto de finanzas cuantitativas es un equilibrio importantísimo entre la industria y la academia. Esos perfiles tienen que tener perfectamente articulado... Ojo, no te digo un máster o un PIC, sino la metodología de trabajo. Claro. Ahora, ¿cómo lo veo? ¿Si lo veo atrasado? Creo que en estos dos últimos años se está empezando a hablar, aunque sea el tema. Al menos hablar se está empezando. Es como que aparece la palabra cuantitativo, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Hay planes de estudio que se están tratando de... Por ejemplo, las diplomaturas están bastante allornadas. O sea, esta... ¿De grado decís? Diplomaturas no es carrera de grado. Es una carrera generalmente de extensión, que es optativa. Por ejemplo, dura un año, pero no es de grado. ¿Vos estás formando? Ah, entiendo. ¿Los que estás formando hoy consiguen dónde trabajar? Yo creo que en este último año, 2019, el año que pasó, ya hay muchos alixen de Argentina que están contratando programadores y están desarrollando algoritmos. Claro. No me animaría a decirte que están en esa fase de investigación, porque acá en Argentina la palabra investigación es como mala palabra. Sí, es verdad. Cuando en el mundo research es lo más importante que hay. O sea, porque es el que le da el pilar a todo el research. Claro. Acá se mandan ni las fases de investigación, los tiempos, ni las metodologías, ni nada. Es rápido y salimos. Es verdad. Salimos y si te estrellaste, estrellaste, pero... Claro. Pero bueno, esa cultura... Para mí, más allá de la educación, que evidentemente no está todavía perfectamente articulada, creo que falta una parte de cultura de mismo cómo funciona una empresa. ¿Cómo sería eso? Ese departamento, por ejemplo, de research, que nosotros lo vemos como uno de los pilares para todo, yo, al lugar que voy, lo máximo que hemos encontrado en la industria es el departamento de innovación, por ejemplo, que hoy casi todo está semi de moda. O sea, el departamento de investigación, donde algo intentan investigar o algo. Pero no está formalizado eso. La pregunta que vos hiciste recién es clave. O sea, ¿qué pasa si vos te ves un algoritmo y el mercado es totalmente distinto a lo que está programado en ese algoritmo? Obviamente te va a ir muy mal. Claro, para eso necesitan tener gente que haga research. Exactamente. Claro. Y no hay alternativa. Claro. No hay alternativa. Pero te da el costo de tener un equipo así, como que operan acá en Argentina. Yo creo que esa es la brecha número uno. Ese es el principal obstáculo. Ese es el principal problema. Claro. Ese es el principal problema. Por ahí no tenemos un mercado tan grande como para justificar una inversión en servidores súper rápidos. Pero lo podés vender para afuera. Si lo vendés para afuera, no hay ningún problema. Claro, porque acá estás pagando más barato sueldo. Exactamente. Y lo podés vender para afuera. Bueno, ese es uno de los modelos de negocio que nosotros estamos implementando hace un tiempo. Claro. Es eso. Ustedes están trabajando para afuera. Estamos trabajando actualmente. Tenemos obviamente acá en Argentina varios proyectos, pero el core está para afuera. Claro. Y ese es uno de los problemas que ustedes decían. No es que acá no haya voluntad, no haya ganas, no haya conocimiento, porque hay muchísima gente acá. Hay muchísimo talento. Hay muchísimo talento. Sí. Pero como vos decías, por ahí no te da prueba a hacer una inversión de contratar cuatro personas solamente para investigar un servidor por ahí de 80 mil dólares para que sea un servidor acorde para correr algoritmos. Entonces, no lo amortizas nunca más eso. Y los algoritmos de ustedes, ¿dónde lo están haciendo correr ahora? Bueno, nosotros empezamos hace dos años un modelo de negocios que era justamente ese. Nosotros creamos un fondo que en realidad era un ETF. Un ETF es un instrumento similar a un... Un ETN, perdón. Ah, ETN. Es un instrumento similar a un ETF, donde la gente puede comprar una cuota aparte. Nosotros lo listamos al mercado de Viena, en Austria. De hecho, se llevaba enterada hasta el primer ministro de Austria y decían, mira lo que tenemos corriendo en nuestro mercado. Sí. Sí, sí, fue bastante gracioso porque incluso nos invitaron allá y toda una charla y explicar cómo... ¿Y por qué fue ese mercado? Ese mercado es porque un ETN no está tan regulado como un ETF. ¿Vieron qué? En Wall Street, en el NIS, en ASDAQ, que está lleno de ETF. Porque lo registran en Chipre o lugares así. Claro. Entonces nosotros, como queríamos hacer una primera prueba con esta, nos daba para listarlo en un mercado más chico. Sí, más chico. Que nos seleccionaron el mercado de Irlanda, si no me equivoco, y el mercado de Viena fue uno de los que presentamos el proyecto en ambos lados. Ah, sí. Pero bueno, fue una ingeniería comercial para que la gente se pueda suscribir a comprar esa cuota aparte. Los rescates también eran medios complicados y, bueno, no terminó dando el resultado que queríamos. O sea, había un trabajo excesivamente grande atrás de eso que no nos da la infraestructura para mantenerlo. Pero, aparte, para que sea realmente rentable necesitabas una inversión bastante grande. Mucha gente invirtiendo en ese título, en ese ETN. Y, bueno, lleva tiempo eso. Vos tenés una forma, bueno, ahora no sé, de que están en Estados Unidos. O sea, si yo quiero invertir en lo que usted, tengo que, sí o sí, ir a Estados Unidos y comprar una cuota aparte de lo que ustedes operan. No, nosotros actualmente lo que estamos vendiendo es la tecnología. O sea, dejamos de crear los fondos. Exacto. O sea, hoy por hoy nosotros detectamos que tanto en el mismo Estados Unidos como en Europa, sobre todo, y creo que la próxima oleada viene por Asia, porque Asia se está metiendo muy, muy de lleno en esta tecnología, es nosotros instalar la tecnología y desarrollar para ello. Entonces, si vos querés invertir en algo que nosotros hicimos, deberías elegir aún un fondo. Pero no puedo ser socio tuyo, digamos. Claro, exactamente. Yo, si apuesto a vos, no te puedo, no puedo ser socio tuyo. Nosotros empezamos con una fintech y ahora preferimos llamarlo techfin. O sea, le damos mucho más hincapié a la parte tecnológica que a la financiera. Pero no les interesa buscar fondos para crecer ustedes. En este momento preferimos ir más por la parte tecnológica. No, no, pero digo, para que te fondeen a vos, para que crezca a otros mercados, ¿no te interesa? No, siempre cualquier inversión es más que bienvenida. No tienen nada. Pero la inversión financiera, que compres una cuota aparte de un fondo o algo, es nuestro modelo. Claro, no están trabajando en eso. Exacto. Ellos nacieron así, pero cambiaron a... Exacto. Ah, yo justamente te iba a preguntar porque estuve leyendo un poquito y había leído que tenían inclusive intención de hacer cosas en el mercado argentino. Pero no, porque eso tenía que ver con operar. No, nosotros en el mercado argentino, o sea, ya es un desafío personal prácticamente. Por el hecho de ser argentino. Por el hecho de ser argentino y estar desde que yo me iba con mi notebook, me acuerdo, al mercado, que es Merval en aquel momento. Y varios agentes dijeron, che, miren que esto está en todo el mundo. Muchos me decían, hasta anécdotas te puedo contar, que me decían, pero esto yo lo vi en el secundario. Yo decía, qué sé yo. Y después decían, pero no son logaritmos. No, no, algoritmos. O sea, nos ha llegado a pasar eso. Entonces, estamos desde esa primariedad. Entonces, nosotros definitivamente todo lo que podemos aportar al mercado argentino, estamos firmes en eso. Intentamos ir a organismos y todo, incluso para colaborar con los marcos regulatorios que son fundamentales para esta operatoria. O sea, esos falsos flashcards, por ejemplo, que se producían en Estados Unidos y todo, fueron justamente por falta de regulación. Desde que ahora está todo regulado, hasta la última línea de código, que uno lo tiene que publicar a la línea de código, por si el algoritmo comete una errada en el mercado. Cada día uno agarra el marco regulatorio y tenés tres normativas nuevas. O sea, hay estudios de abogados que siguen las normativas, de la cantidad de normativas que hay en el mundo. Te referís fuera de Argentina, ¿verdad? Fuera de Argentina, por eso. Entonces, creo que un primer paso interesante de la Argentina es cerrar el marco regulatorio para esta operatoria, sin dudas. O sea, nosotros queremos hacer de todo en el mercado argentino. Pero se está haciendo de a poco. Claro. Y por las grandes brechas que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es muy difícil invertir en tecnología cuando amortizar eso, por ahí te lleva muchísimo tiempo. Ah, claro. Por tamaño de mercado. Exactamente. Claro. Pero, sin embargo, vos o ustedes están convencidos de que, por ejemplo, la programación es básica para una persona que... O sea, va a ser cada vez más básica para una persona de finanzas, ¿o no? Yo me hice una entrevista para un diario de finanzas económico muy famoso hace dos años. Sí. Y nosotros consideramos que el que no sepa programar, de acá cinco, seis o siete años, va a ser los analfabetos del futuro. Tan convencidos. Por hoy, me animaría a decir que van a ser muy pocas las disciplinas que sin saber programar. Yo no te digo ser un ingeniero de software. O sea, un programador profesional que está en una carrera. Pero entender cómo funciona. Para mí es... Y en el ámbito de las finanzas y todo va a ser crítico. O sea, eso de estar viendo los grafiquitos y todo, es una disciplina que ya casi nadie... Como de prehistoria. Claro. Vos antes veías una película de Wall Street y veías todos mirando gráficos. Hoy entras a Wall Street y están todos mirando código. No hay más un gráfico en ninguna pantalla. Claro. O sea, hoy es... No te digo la Matrix, pero son todas pantallas de código. Claro. De hecho, ya que hablamos de JP Morgan hace un rato, sacaron una normativa interna que los obligaron a todos los que están en un nivel, al menos de analistas, a estudiar Python. O sea... Eso te quería preguntar por los lenguajes de programación. Eran obligatorios. O sea, todos tuvieron que hacer al menos un curso de lenguaje Python. Claro. Y es el único... Va, para las finanzas es el lenguaje que más se usa, ¿no? O hay otro... Sí. En realidad depende la estrategia. Si uno está haciendo un algoritmo, por ejemplo, de High Frequency, que dicho sea de paso, High Frequency hasta hace dos años, la definición de High Frequency era cualquier algoritmo que operaba en menos de 3 milisegundos. O sea, cualquiera en menos de 3 milisegundos era High Frequency. Hoy por hoy la mayoría de los fondos Quants están operando en microsegundos y ya se publicó un paper que está en los nanosegundos. Claro. Los que están en ese nivel, ya Python no sirve para nada. Sí. Están en lenguajes ya mucho más potentes como C o... Sí, sí. Ya ni sé. ¿Cómo hacés para, desde lo que vos programas, correr contra eso que va a una velocidad que es muy difícil tomar esa información? Excelente pregunta. O sea, hoy por hoy hay diversos tipos de algoritmos y estrategias. Nosotros la disciplina que optamos son los algoritmos que tienen cierta inteligencia, que es el paradigma de Machine Learning y inteligencia artificial. Que por ahí yo proceso datos cada cinco minutos, no pasa nada porque son patrones que se encuentran a más largo plazo. O sea, a mí no me interesa saber qué va a pasar dentro de 3 milisegundos. No es tanta la velocidad que si no que... Exactamente. No es tanta la velocidad, sino es la robustez matemática para tratar de hacer un modelo de riesgo, un modelo predictivo más a largo plazo. Pero estos algoritmos de High Frequency por ahí están en cartera dos milisegundos nada más. Entonces ahí necesitas más rapidez que inteligencia. Claro. Y depende, por eso, el lenguaje de programación depende mucho de la estrategia. A nosotros Python o R, que es el otro lenguaje, nos viene perfecto, pero no serviría para un High Frequency. Claro. Pero vos definís una inversión, después la tenés que, bueno, una compra, una acción. Sí. Después la tenés que comprar y te estás con unos algoritmos de alta frecuencia. Sí. Que te están operando. Sí. ¿Cómo hacés para entrar al precio que vos querías y te están operando? No, no, no. O te hacen, no están en ese chiquito, digamos. Los algoritmos nuestros no pueden competir de ninguna manera con la velocidad. Claro, pero no es que tenés dos, que vos tenés uno que le da la orden y otro que lo corra. No, tal cual. No. No. Todos los nuestros tratamos de que sean decisiones un poco más inteligentes y tanto en la... No están en el intradiario, en el segundo. Estás en el intradiario, pero no por ahí en el segundo. Por ahí para que se ejecute un stop loss o para un take profit, pero no para deshacerse del título, comprarlo y venderlo cinco milizondos después. Es otra cabeza. Es otra cabeza. Exacto. Claro. Exacto. Y te quería preguntar, quizás nos vamos un poquito del tema, pero vos estás estudiando ahora mismo casos potenciales entre Machine Learning y Computación Cuántica en tres áreas, que vendría a ser Finesas Cuantitativas, Pharma y Criptografía Cuántica. Suena así como muy complejo, pero quizás son los nombres nada más. Si podrías desglosar un poco que... No, tiene su complejidad, más allá de los nombres. Esta disciplina viene de la famosa mecánica cuántica, que se estudia en física teórica hace muchos años, y se dieron cuenta que la computación tradicional de ceros y unos binarios tenía muchas limitaciones en algunos cálculos donde se requiere procesar billones de datos, porque solamente podés tomar el valor cero o uno. Claro. La computación cuántica se correlaciona con la mecánica cuántica, donde se pueden tomar valores intermedios. O sea, el cero o uno, todos los infinitos valores intermedios. Ah, todos van en medios. Y no solo eso, sino que la computación y la matemática tradicional te permite o es cero o es uno. ¿Está bien? En mecánica cuántica vos podés ser cero y uno al mismo tiempo. Es algo muy extraño que se da, por ejemplo, en los electrones y todo, que pueden tener varias posiciones. Entonces, entre la combinatoria de poder tomar todos los valores intermedios, más la superposición de ser cero y uno al mismo tiempo, cualquiera de los dos, te brinda en una fracción muy chica de tiempo una combinatoria de resultados posibles casi infinita. O sea, eso se traduce en que haces un cálculo rapidísimo. O sea, todo lo que acabo de decir te ha sido rapidísimo. Pero, ¿no te abre demasiado el juego a lo que...? Por ahora, la computación cuántica, son muy pocas las computadoras cuánticas. Google e IBM son los dos que dicen haber llegado a realmente tener una computadora cuántica. Sí. Que todavía hay ciertas dudas en el mercado si es 100% cuántica o todavía están haciendo algunos ajustes. Pero IBM y Google son los dos que picaran en punta. Atrás vienen varios más. Con lo cual, hoy por hoy se están estudiando los potenciales casos que se puede utilizar computación cuántica. De los cuales, finanzas es uno de los que más impacto va a tener. Porque generalmente todos los departamentos de riesgo y demás que corren simulaciones de porfolio que son millones de datos. O sea, armar un porfolio ideal son combinatorias de... Casi infinito casi. Casi infinito. Entonces, se han probado. De hecho, ha habido grupos de estudio bastante importantes. Por ejemplo, entre JP Morgan e IBM que ya consiguieron correr estas simulaciones en computación cuántica. Lo mismo pasa en forma que, por ejemplo, desarrollar una droga ideal. También son millones y millones de combinaciones de moléculas que por ahí a una computadora tradicional le puede llegar un año y a una máquina cuántica le puede llegar cinco segundos. O sea, cuando realmente invocás el circuito cuántico para simular determinado problema, la velocidad, pero es impresionante la diferencia. ¿Y lo último que decías? Sí, perdón. ¿Criptografía? Criptografía es el mismo concepto. Tratar de encriptar algo con computación cuántica es exactamente lo mismo. Según dicen los teóricos, cualquier cosa encriptada con computación cuántica, ahí sí que va a ser totalmente imposible quebrarlo. Porque un mismo... O sea, hoy por hoy, si de casualidad invocás a la llave pública, terminás desencriptando un sistema, rompiéndolo. Con computación cuántica, al tener en la misma posición estados diferentes, va a ser totalmente imposible romper un código cuántico. Esa es la teoría que se está manejando hoy por hoy. Tanta cantidad de datos que vos podés procesar no te neutraliza una operación. O te lleva a neutralizar. Bueno, una de las... Me despego un poquito de computación cuántica y después vuelvo a ver eso. Una de las grandes modas de Wall Street ahora es lo que llaman datos alternativos. De hecho, hay fondos de inversión que solamente operan datos alternativos. Estos datos son cantidades infernales de feed de datos por todos lados. Por ejemplo, hasta ponen cámaras en las puertas de Starbucks contando cuánta gente está entrando, tratando de reconocer con qué están saliendo. Y en base a eso tratan de predecir cuánto facturó Starbucks y con eso cuánto va a valer la acción de Starbucks. Pero cosas por el estilo. O los circuitos que hacen autos de Uber o clima meteorológico. O sea, son sensores por todos lados. Y en base a eso tratan de encontrar patrones de consumo. Qué sector, por ejemplo, se está consumiendo más. Si turismo, farmacología, lo que sea. Y en base a eso forman porfolios de inversión. Adelantan a los datos que te salen después al finalizar. Exactamente. Como más en tiempo real. Es 100% tiempo real. De hecho, hasta hay un ETF ahora o un indicador que sacó JP Morgan que tradea en base a los tweets de Trump, por ejemplo. Ah, sí, eso sabía. Creo que fue bastante famoso. Sí. Pero todo lo que es datos alternativos es la moda de Wall Street. Ahora, como vos decís, si es bueno o malo, pasa más o menos con la computación cuántica todavía. Se está probando. Se está probando. Se está probando realmente que se puede hacer. Bueno, no tenés estadística tampoco para basarte en nada. Exactamente. Eso es lo que te iba a dar. Hoy por hoy, para decirte si es bueno o malo, te lo puedo decir dentro de dos años. A ver realmente cómo fue. Pero esa industria de datos alternativos es coherente. O sea, hay gente, por ejemplo, que vive escrapeando los precios de Airbnb. Vive escrapeando los precios de los pasajes de aviones. Y con eso pueden inducir, no inducir, perdón, deducir qué sector se va a mover más. Si la gente está viajando a España, ¿para qué viaja a España? Si la nueva tendencia es irse acá. ¿Por qué va a jugar Airbnb en Madrid y subió en Londres? O sea, son todas hipótesis que se van planteando. Claro, pero el problema es que ellos te están operando sobre algo, no tienen ninguna base. Son hipótesis. Entonces, generalmente en tren algorítmico, por eso yo te decía esta disciplina científica que hay atrás, que es tratar de plantear hipótesis y validarla lo más rápido posible. Entonces, uno está planteando todo el tiempo esa hipótesis. Que ellos, si entran 100 personas menos por día a Starbucks, ¿qué va a pasar? ¿Va a bajar 10 centavos la acción de Starbucks? Por ejemplo, es una hipótesis que por suerte es bastante fácil validarla, al menos trimestralmente cuando presentan los balances. Todos esos tipos de hipótesis y validaciones. Por eso yo decía, es imposible que por hoy uno diga que tren algorítmico va a sacar trabajo. Porque todas estas cosas son un algoritmo por sí mismo, nunca las va a deducir. Claro, siempre hay un humano o humanos. Cambia el trabajo. Eso es exactamente. Se ayorna el trabajo. Cambia el trabajo. Hoy por hoy un cuant, ni siquiera te digo que se ponga a escribir código mañana, pero sí se tiene que poner a plantear hipótesis, con qué datos puedo trabajar, qué hipótesis puedo plantear, cuál puedo validar, y tratar de validarlo con un método científico lo más rápido posible. Claro. ¿Y cómo haces para venderle la tecnología donde no te la reciben? Porque en Estados Unidos es más fácil. Sí. Acá vos venís. Allá es una cosa natural. Yo soy trader, te quiero matar, pero me vas a sacar el trabajo. Sí. En Asia no tengo ni idea cómo está. Sí. En Europa están entre la mitad. Hay todavía una parte más tradicional, dura, que es difícil de sacar, y hay otra que lo reciben mucho mejor. Te puedo contar la experiencia acá, con traders que en su vida habían escrito una línea de código y aprendieron a programar, y hoy por hoy, acá en Argentina, te digo, hoy por hoy desarrollan ellos mismos sus propias hipótesis, aunque sea uno simple. Si el RSI pasó esto, vende. Sí, sí, un cruce de media, lo decía. Exactamente, pero al menos eso, y están contratando programadores y todo. ¿Cómo se vende? Vos tenés una fase. Generalmente todos te piden el backtesting. Eso es lo primero. El que vos decías antes, no tiene, es difícil vender. Exactamente. ¿Qué era lo que vos desconfiabas? Que vos desconfiabas del backtesting. Yo del backtesting, si bien tengo muchos críticos con esto, yo mantengo la postura. Para mí que un backtesting haya sido bueno, bajo ningún punto de vista. A veces la seguridad del que te contrata es que por lo menos es un chanta que me está vendiendo algo. Yo creo que es algo más político que decir, sabe, el que te compró el algoritmo, che, pero es Big Media y el backtesting anduvo. Entonces es como una justificación para que tomo la decisión, está basado en algo. Exacto, pero técnicamente la verdad que no te asegura nada. No te asegura nada. Entonces vos, para vender un algoritmo, lo primero que haces es presentar un backtesting. Lo segundo es ponerlo un tiempo de simulación, que simulación no es el backtesting, es qué estaría haciendo el algoritmo en este momento. Claro. Que también tiene sus contras, ¿no? Porque realmente el algoritmo está impactando en el... Un tradeo real... Y ya cuando empieza a operar, está cambiando el... Está cambiando el precio. Que en simulación no lo está cambiando. Claro. Entonces las simulaciones también pueden llegar a ser engañosas. Claro. O sea, porque yo estoy dando por hecho que esto lo hubiese podido hacer el algoritmo... A tal precio, a tal otro y cuando lo haces de verdad, ¿no? Exactamente, exactamente. O los que se juegan, que por eso es más fácil venderlo afuera, que es capaz que vos decís ponerle 2 millones de dólares para probarlo y afuera probablemente sea envuelto. Claro. Cuando acá nadie te va a poner 2 millones de dólares para probar algo. Claro. Entonces son más o menos los... Pero tenés un porcentaje de efectividad cuando lo corres con un backtesting positivo, digamos. Sí. Cuando lo empezás a correr, ¿hay un porcentaje que te da? O no sé si la tenés de positivo que cuando empiece a correr funcione. Como te digo, vos tenés diferentes tipos de algoritmos. Por ejemplo, muchos acá en Argentina hacen algoritmos de arbitraje. Arbitran algo, lo que sea. Y generalmente ahí no hay ni backtesting ni nada. Ah, sí. Si está bien programado, cuando se da la oportunidad y ahí sí, tu algoritmo fue suficientemente rápido, se ejecute y se acabó. Está bien. Entonces no tenés grandes métricas de rendimiento con eso. Hay veces que se te dan 100 oportunidades de arbitraje por día y por ahí pasan 3 días y no se deben ni una. Claro. Entonces no hay una métrica muy definida de... Sí te puedo dar una métrica, por ejemplo, un estándar de la industria, de los modelos predictivos, toda la tecnología de inteligencia artificial, si está cerca del 60-63%, termina siendo un modelo bastante bueno. Que te lo pueden comprar en Wall Street. Es bastante. Claro. Para la industria financiera es fantástico porque de cada 100 traes, 60 son buenos, 40 son malos. Sí, 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 sí. Si te vas a medicina, cada 100 pacientes matas a 40, sería muy malo en medicina esa métrica. Claro, pero para finanzas no. Claro. Y para finanzas realmente hay títulos que no es tan ciencia ficción llegar a una proyección del 60%. Porque es lo que yo siempre digo. Esto también se lo voy a discutir a muerte a cualquiera. Los precios no son random de las acciones. ¿Está bien? Que parezca random por lo difícil de predecir es una cosa. Pero ya cuando existe algún tipo de correlación no es un modelo random. Al menos matemáticamente no es random. O sea, si yo sé que habla un político y terminó de hablar y después bajan las acciones, no fue random eso. Hubo una correlación. Claro, hubo una cosa y la otra. Claro, que vos no puedas predecir lo que va a decir un político mañana no significa que sea random. ¿Está bien? ¿Y el tipo de un cisne negro cómo lo... No, el cisne... No, no, es impredecible. Nosotros, todos los modelos basados en estadísticas, generalmente tenés la predicción exacta, un rango de 80% de probabilidades y un rango de 95% de probabilidades. Es todo lo que matemáticamente llegas. Yo te puedo asegurar, el 95% de certeza, el precio de una acción va a cerrar en este rango. Queda generalmente un 3, un 4% del famoso cisne negro que... Pero no tenés cobertura, digamos, si pasa, pasa. No tenés cobertura. La realidad es que no tenés la cobertura. Por eso vos no podés hacer uno que cubra contra un cisne negro. No, no se puede. No se puede. Ojo, hay mucha gente que estudia... De hecho, hay especialistas. Nosotros nos hemos topado con consultores en Estados Unidos que lo único que tratan de hacer es tratar de predecir grandes fluctuaciones. ¿Está bien? De hecho, nosotros tenemos un algoritmo bastante complejo que no es basado en inteligencia artificial, que es basado en otra técnica matemática que trata de predecir grandes variaciones. Pero la realidad es que tampoco es certeza. Sí. Y muchos cisnes negros pasan fuera del mercado también. Sí, sí. Tampoco, por más que lo sepa, no lo podés esperar. Exactamente, exactamente. Por eso los grandes anuncios y todo generalmente son fuera de horarios de mercado y todo. Claro, fuera de horario de mercado. Cuando ya abrió el mercado el otro día no podés hacer absolutamente nada. Pero un cisne negro, el que te diga que puede predecirlo... Está mintiendo. No sé si predecirlo, pero por lo menos cubrirte contra lo que pudiera pasar. Claro, eso sería. Bueno, la estrategia de cobertura sí existe. Sí existe. Lo que pasa es que lo tenés que enganchar con tu algoritmo. O sea, según cómo opera, vos le metés una de cobertura y que te lo vaya... Ni más ni menos. Eso sí lo tienen... No, en nuestro caso, nosotros nos enfocamos más en la parte matemática predictiva. No en la operatoria en sí misma. Ah, claro. O sea, si viene algún cliente y nos dice, yo quiero esta estrategia de cobertura, la programamos sin ningún tipo de problema. Nuestro fuerte en realidad... Usted en la operatoria la dejan para que otro la haga. Exactamente. Vos le decís qué, dónde, cuándo... Exactamente. Tal cual. Que eso es más conocimiento humano que matemática. Ves, por ejemplo, cobertura es un área que ahí necesitas más humanos que algoritmos. Claro. Sí. Lo que pasa es que lo de usted es mucho más complicado. Tiene un montón más de inversión. Hay mucha más gente. Es más difícil que una operatoria. Sí, sí. Son un par de órdenes simples y ya fue. Exactamente. Exactamente. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos quedamos con ganas de hablar otras cosas. Sí, la próxima. Sí, vamos a hacer otro episodio. Pero Juan Pablo Graña, muchas gracias. Bueno, espero que más o menos haya podido aclarar y no confundir. Yo creo que fue bastante claro. Y falta la parte del mercado local que ahí se va a desarrollar. Y sí, pero bueno, cuando los chicos de ARC... No, lo que pasa es que ellos tienen un marco regulatorio y hoy no hay nada. Claro. Y es imposible. Claro. Yo creo que para cerrar el broche con el mercado local es... Yo veo un montón de oportunidades, un montón de potencial. Y uno de los grandes problemas que hay en la Argentina, no solo en los mercados, sino en general, es formar ecosistemas. Hoy por hoy la gente no está muy acostumbrada a formar ecosistemas. O sea, es esa interacción entre los diferentes jugadores. ¿Está bien? Hoy por hoy, por ejemplo... Está todo suelto, cada uno lo hace. Los mejores científicos del mundo, los mejores programadores del mundo, los mejores pagos son los que más contratan. Los que más comparten código, por ejemplo. Mientras más comparten, más privilegios y mejores ofertas laborales tienen. Acá se creen que... Claro, al contrario. Es todo lo contrario. Hay que esconder todo. Es muy difícil formar un ecosistema que funcione. Claro. Cuando el ecosistema completo funcione desde la política, el mercado, regulaciones, programadores, alic, todo funciona como un engranaje, creo que se va a abrir un montón de posibilidades. Hasta acá, subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox. a a a a a a a a a Gracias por ver el video.